Marina Garro, ella es Secretaria de Desarrollo Humano allí de Villa Pegüenia, Moquehue. Marina, Miriam y Federico te saludan. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miriam, buenos días, Federico, y muy buenos días a la audiencia. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, Marina, acá como siempre, comenzando esta jornada con información y la idea es poder compartir también el trabajo que se hace desde allí, desde Villa Pegüenia, Moquehue. Ustedes allí cuentan con una casa de la mujer. Así es, Miriam, contamos con una casa de la mujer, tal cual como vos decís, es un dispositivo integral de atención para todas las mujeres que sufren situaciones de violencia. Marina, ¿y cómo se trabaja en ese sentido? ¿Hay mucha demanda? ¿Hace cuánto que están funcionando? Mira, aproximadamente dos años. Si bien no existe una mayor demanda, pero sí, no es solamente un centro integral para las mujeres que padecen violencia, sino también es un lugar de encuentro, es un lugar de capacitaciones, se dan distintos talleres con salida laboral, y todo el tiempo estamos haciendo actividades de prevención. Bueno, y además me imagino que no es solamente para la localidad en sí misma, sino también para alrededores. Totalmente, para Moquehue y Longo Luan, sí. Bien. ¿Y las mujeres hacen uso de este espacio? Sí, por supuesto. Si bien el espacio, la casa de la mujer, cuenta con ocho plazas, además de eso con un salón de usos múltiples, muy lindo, con mesas para donde las mujeres pueden juntarse, debatir, hacer reuniones. Y la verdad que sí, es muy utilizado. Incluso la cooperativa Cudaufe de mujeres da un taller de costura, de corte y confección. Claro, esta cooperativa también no hace tanto que estaba funcionando formada por mujeres, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bien. Bueno, y también en estas actividades que van llevando adelante, la idea era poder consultarte, porque están trabajando en conjunto con lo que es la actividad del mamógrafo móvil. Sí, sí, Miriam. La verdad que estamos muy, pero muy contentos que nuestras vecinas puedan, de alguna manera, hacerse una mamografía. Te cuento que nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de Alicia Comelli, la Secretaría de Derechos Humanos, y del programa Legislatura Activa, se gestionó que vecinas de Villa Pehueña, Moquehuilón Coluán puedan ser atendidos por el mamógrafo móvil que el LUNSEC ha dispuesto para visitar el interior. Bien, Marina, ¿cuándo va a ser la visita y cómo tienen que hacer las mujeres que estén interesadas? Bien, te cuento. La actividad se articuló con el Centro de Salud para priorizar la atención a vecinas que requieran realizarse el control mamográfico. De esta manera, se lanzó la inscripción a través de la Casa de la Mujer, de este dispositivo integral, y 25 vecinas serán atendidas el próximo martes, 27 de septiembre, en Zapala. El criterio, por ir respondiendo a tu pregunta que se utilizó, es que las mujeres sean mayores de 40 años y no haberse realizado ningún control en este último año. Bien. Bueno, esto es importante, ¿no, Marina? Porque a los 40 años ya deberían haber tenido algún tipo de control. Total, sí, sí, por supuesto. Bien. Pero, contándote que, bueno, que muchas mujeres se inscribieron, nos dieron un cupo de 25 personas, pero ya también estamos gestionando lanzar la inscripción para otros espacios de atención. Bien. Es importante el tema de la salud en ese sentido. También han trabajado con otras instituciones, ¿no?, respecto a esto, por ejemplo, con el tema de oftalmología. Sí, se viene trabajando hace muchísimos años con ese programa. La verdad que hay muchas vecinas y vecinos que son atendidos continuamente por el oftalmólogo que viene una vez al mes o cada dos meses a Villa Pehueña. Bien. Marina, para las mujeres que por ahí nos están escuchando, necesitan ayuda, algún tipo de asistencia por parte de ustedes, ¿cómo se pueden comunicar? Mirá, tenemos dos... ¿Sabes qué se corta? Yo te escucho perfecto, ¿vos? ¿Nos escuchás, Marina? Yo te escucho, Bárbaro. ¿Vos? ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos perfecto desde aquí, ¿eh? Yo no tengo buena señal. Bien. Nosotros acá salís perfecta. Bueno, veremos ahí si Marina nos puede escuchar bien para que nos pasen los datos también. La idea era consultarla y que nos pueda decir, bueno, en caso de que alguna mujer necesita atención, asesoramiento por diferentes motivos, ya sea o no, de violencia de género, ¿cómo puede hacer para comunicarse con esta casa integral que funciona allí en la Villa, ¿no? Por supuesto. Ella nos explicaba, bueno, ocho plazas, pero además tiene distintos espacios para que mujeres se puedan encontrar a realizar distintas actividades, así que eso es más que importante, ¿no? Exactamente. En este caso van a estar trabajando junto al mamógrafo móvil, bueno, el mamógrafo de LUNSEC, qué decirlo, con el trabajo que vienen desarrollando hace tantos años recorriendo la provincia, han festejado las 50.000 mamografías, vienen por más todavía, y en este caso, como bien lo explicaba, se habla del traslado porque van a estar viajando hasta Zapala, ¿sí? Ellos van a poner la movilidad para que se acerquen hasta allí donde va a estar el mamógrafo, y todas estas mujeres mayores de 40 años, por primera vez, van a estar realizándose un estudio que en realidad es un chequeo y un control que, por lo general, uno pide que de acuerdo a la condición de cada mujer se pueda realizar antes incluso. Pero bueno, son las situaciones que a veces se dan porque no tenés tampoco acceso a la salud en todos lados, lamentablemente todavía. Pero bueno, aquellas mujeres que ya se hayan inscripto van a ser parte también de esta movida allí que está organizando la Casa de la Mujer, allí de Villa Pegüeña Moquehue, y recuerden que ante cualquier duda consultan, pueden buscar también a través de las redes sociales, directamente como Acción Social Pegüeña Moquehue, van a encontrar la información también, y allí pueden escribirles también y las chicas van a estar respondiendo. Así que es una excelente oportunidad para que todas lo aprovechen, lo disfruten, no será la única vez porque sabemos que el mamógrafo móvil durante todo el año lo posible está recorriendo la provincia, a veces se dificulta más que nada por la cuestión del clima, ¿no? Claramente, hay lugares donde no resulta para nada sencillo llegar, y también resaltar esto de la demanda, ¿no? De distintos especialistas que llegan a Villa Pegüeña Moquehue y que, bueno, la demanda es importante. Marina, ¿nos escuchás? Hola, sí, ahí te escucho. Mil disculpas, pero se corta. No, por favor, nada que disculpar. Marina, te decíamos si nos pasabas algún contacto para que la gente que está escuchando se quiera comunicar, necesite alguna duda o algún asesoramiento. Sí, por supuesto. Estamos a disposición las 24 horas y el teléfono es 02942 47 2734. Bien. ¿24 horas? Las 24 horas, sí, por supuesto. Bien. Bien. ¿Y en este tiempo han tenido que atender consultas, por ejemplo, por casos de violencia? Sí, 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 por supuesto. La verdad que sí se vienen atendiendo. Si bien no tenemos una gran demanda, la verdad que, como te explicaba, nosotros trabajamos con la 148, se articula con el Centro de Salud y con distintas instituciones. Y por eso te planteaba que estamos a disposición las 24 horas, si es necesario, para recibir cualquier tipo de denuncia. Y las chicas, incluso las operadoras de la Casa de la Mujer, están haciendo un horario corrido por si alguna vecina se quiera acercar. Porque no solo estamos para atender situaciones de violencia, sino también, no sé, necesita alguna vecina ser asesorada, necesita una fotocopia, necesita lo que sea, contención, por ahí charlar, encontrarse con otras mujeres, también el espacio está a disposición. Bien. Perfecto. Marina, te agradecemos mucho por este tiempo y seguramente estaremos en contacto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miriam, Federico, gracias a ustedes por comunicarse. Estamos a disposición, no deben llamar. Siento un montón que se cortara, yo no sé cuál es. No te hagas problema. Salió perfecto igual. Pero fue clarísimo. Gracias, Marina. Hasta luego. Ha sido clara. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Dialogábamos con Marina Garro, allí secretaria de Desarrollo Humano de Villa, Pehuenia, Moquehue. Bien. Y ahora vamos a pasar a ampliar la información que consignábamos hace instantes, nada más. Tiene que ver con la situación allí en Plaza Huíncul. Nosotros estamos en comunicación telefónica a esta hora de la mañana con Ernesto Castan, quien es segundo jefe de bomberos de allí, de Plaza Huíncul. Ernesto, muy buen día. Federico Carrasco y Miriam Camargo los saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, queremos saber si puede ampliarnos, entendemos la situación que están trabajando, pero cuál es la situación de vuelta allí en Plaza Huíncul.